¿Cómo están aprendiendo disciplina? Demuéstrenla entonces, demuéstrenla. Disciplina, moralidad y trabajo. Y una de las cosas que más me emocionó cuando ingresé al colegio fue conocer al Perú. Habíamos de todas las razas, de todos los colores, de todos los departamentos del país. Había gente del norte, del centro, del sur, del oriente. Había árabes, judíos, norteamericanos, bolivianos. Era una fiesta de hermandad. Y hemos desarrollado esa amistad y esa conducta de hombres de bien a través de más de 50 años. La decimonovena promoción se distingue y creo que las demás también tienen esa propiedad porque nos mantenemos unidos. Todos los días martes hay una reunión de nuestra promoción en un lugar determinado. de manera que los que vienen del extranjero o los que vienen del interior de la República saben que en ese lugar encontrarán siempre, por lo menos a 10 cadetes de reunión. Les hablaba de la amistad profunda que surge del contacto diario, de vivir en un internado como este, de participar en las marchas de campaña, de recibir instrucción de profesores excelentes. Yo tuve dos monitores que recuerdo, con mucha simpatía y actitud. El monitor Sumarán y el monitor Simabucudo. Pese a su edad, porque eran muchachitos, eran verdaderos hombres. Yo entré cuando tenía 12 años a la Policía Unitaria. Y cuando el ence ya era un hombre. Porque aquí me formaron de esa manera, como un hombre de bien. Tenemos compañeros que han ocupado la vicepresidencia de la República. Actualmente el presidente del Poder Judicial es un compañero de la promoción. Distinguidos periodistas como César Hildebrandt, compañero de la undécima sección de Inletras. En todas las profesiones, en todos los oficios, nuestro hermano Fernandini tirotea uno de los alumnos más grandes del mundo. En sus manos está la responsabilidad de llevar carga importante. Conoce todo el mundo. Moscú, Sebas, Socorro, Elzinski, Washington, Genslin. No hay lugar que él no conozca. Y así como él, vendrán el sábado 23 compañeros de la promoción que llegarán de Italia, de Estados Unidos, de Bolivia y del interior del país. De Canadá, de Estados Unidos, en fin. nadie quiere perderse esta fiesta de solidaridad y de reencuentro de los cadetes de los cadetes de Chocardín. Hay cadetes de la primera promoción. Me emociona verlos destilar. Quedan todavía unos cuantos, no más de 20. Los demás ya pasaron a la eternidad. Y cuando no quede ningún carente de la primera promoción, lo que pretendo, lo que solicito, es que el brigadier general del Colegio Militario de Chocardín conduzca ese pabellón de la primera promoción. No debe quedar ninguna promoción sin un abanderado. Es con profundo orgullo que veo destilar a esos ancianos, más ancianos que ellos. Qué gran satisfacción. Me encuentro en la puerta con un oficial del Ejército. Yo soy mucho cadino, pertenezco a la 53ª promoción. Qué emocionante para mí. Oficiales del Ejército que han ocupado los más altos rangos. Almirantes, Tenientes Generales, médicos, con las especialidades más buscadas. Hombres que han dedicado su vida al estudio y nunca han dejado detrás el lema disciplina, moralidad y trabajo. Mis primeros días en el Colegio Militario fueron días duros. En aquel tiempo no recuerdo si ahora se continúa haciendo el Saludio Militar si los cadetes de años inferiores saludan a los cadetes de años inferiores. Y no recuerdo sino con gratitud que la voz que he venido desarrollando la adquirí aquí en el Colegio Militario. cuando el técnico me hacía retirar a las escuelas de distancia y que tuviera permiso para retirarme. Y así aprendí a hacerme escuchar. No solamente en el Colegio Militario, sino en la vida. Cuando llegué becado a México por la Universidad Nacional Autónoma la más prestigiosa de ese país me recibió el decano de la Facultad de Humanidades y me dijo pues mire aquí le damos alimentación, ropa, vacaciones para que conozca el país. Deje, mire señor discúlpeme yo desde que salí del Colegio Militar duermo cuatro horas diarias. Estoy acostumbrado a dormir y es suficiente para mí dormir cuatro horas diarias. De manera que le solicito si pude estudiar en paralelo dos profesiones. Se quedó un poco sorprendido. Me dijo pues acá le damos todo si quiere estudiar tres o cuatro o cinco es cuestión suya. Una cosa le advierto me dijo porque era mexicano del norte y yo hablaba así. Una sola cosa le advierto no deje mal a su país. Me dijo yo. Jamás le dije jamás voy a dejar mal a mi país. Soy ex cadente del Colegio Militar de Hacienda y yo parado y allí fui informado con disciplina moralidad y trabajo y créame que seré un buen alumno. Y en efecto una de las ceremonias que se realiza en público en un auditorio mucho más grande que este es premiar a los que reciben la licenciatura. La licenciatura en México es equivalente al doctorado. Soy licenciado en Sociología y en Artes. Entonces hicieron una ceremonia privada porque les daba vergüenza tener que darle el diploma suma cum laude que quiere decir con los máximos honores a un extranjero porque los mexicanos son muy nacionalistas. Pero así fue. Me tuvieron que ver a decir que se editó porque me lo gané a fuerza de impulso del Colegio Militar de donde salían los libros que iban a los mejores colegios de la República. Quienes eran los autores de esos libros profesores del Colegio Militar. Recuerdo con especial afecto a Germán Busce de la Guerra cuyo nombre figura en varios colegios. Recuerdo con especial afecto a mi capitán Luis Lora Muga señor de señores oficial del Ejército Recuerdo las campañas no íbamos a quedar piedrecitas ni íbamos a jugar íbamos a prepararnos y por si acaso pertenezco a la Reserva y seguiré perteneciendo a la Reserva hasta el último día de mi vida para defender mi patria en caso necesario. Prepárense porque el enemigo siempre está a la puerta. Prepárense con ahín con coraje con valor estudien estudien tienen ahora elementos electrónicos que les permiten ponerse en contacto con los conocimientos más avanzados del mundo no era así en mi época. El turno de imaginaria duraba dos horas dábamos parte al oficial y aprovechábamos para estudiar el silencio maravilloso de la perla el rumor del mar y podíamos estudiar como anécdota había algunos dormilones que me decían hermano a ti te toca de 10 a 12 el turno de imaginaria a mi me toca de 12 a 2 y estoy un poco cansado ¿me puedes hacer mi turno? por supuesto que sí y aprovechaba para estudiar para mantener mi beca y me ganaba 10 horas que era lo que se pagaba por un turno de imaginaria el turno más bravo era el de 2 a 4 el más suave creo yo el primer turno y el último el último ¿por qué? porque teníamos un teniente a quien queríamos muchísimo ¿recuerdan? que solía cuando le tocaba ser oficial del día solía tocar su propia diana tocándonos la puerta a las 5 de la mañana no voy a contar la anécdota del candado pero lo que son de la promoción si la conozco en fin la preparación que recibimos fue aprovechada al máximo por nosotros si ustedes no aprovechan la maravillosa oportunidad que sus padres le han dado de ponerlos en el mejor colegio de la república estarían perdiendo su tiempo miserablemente pido solicito permiso que se ponga en pie el cadente del brigadier general quiero conocerlo excelente muchas gracias antes de finalizar la charla quiero que se acerque después al escenario porque quiero ofrecer unas palabras en especial son de siempre gracias han escuchado como se expresa el brigadier general esto es marcialidad no es posible pues hijitos que se duerman a las 7 y 42 minutos con que derechos se duermen en una conferencia que he venido a dar con todo mi cariño yo no estoy dispuesto a mandar atención no es mi competencia no soy un ni siquiera un militar en el partido soy un militar de la defensa un militar que pertenece a las filas de los que tomaremos las armas de ser necesario pero no por eso he perdido mi disciplina no por eso he perdido mi manera de ser al contrario disciplina moralidad y ustedes van a decir 13 cerrados ¿correcto? tres subrán militares por el cual es que el militar y 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 ¡Gracias!